Buenas tardes Con las manitas de mi mano arriba Y como dice bien fuerte Mi tristeza Porque era tan bella Y que lo que pasó Con las manos arriba Eran las 10 de la noche Y no podía dormir Tomé las llaves del coche dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular Apenas entré en el área Me empezaron a shockear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con que Me iba a encontrar Era mi novia Ella estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia Ella estaba con él Y lo que a quien lo dijo es sin la vida Y con la misma canción Esa canción que un día Le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día Le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y dice Que ironía de la vida Que ironía, que ironía Ser artista Que ironía en este mundo Y con la misma canción Y con la misma canción Esa canción que un día La escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Y con la misma canción Y con la misma canción Esa canción que un día La escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y dice Ironía de la vida Ironía, que ironía ser artista